Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridas amigas, queridos amigos, les saludo con el gusto de siempre, muy buenos días a todos ustedes, como siempre es un gran placer estar con ustedes a través de esta transmisión que le ofrece la doble X a través de catorce a veinte de ame amanece en esta ciudad Tijuana. Y bueno, tenemos en este momento la el termómetro del mercurio justo en diecisiete grados centígrados, una disminución en la temperatura paulatinamente, algo de nubosidad, algo de neblina en la región fronteriza en este momento, todavía no vemos el astro rey. Vamos a llegar a cerca de los veintiocho grados centígrados, de acuerdo con lo que estoy observando en la temperatura ambiente. Saludo con mucho gusto a todos mis amigos en este momento. Saludo, por supuesto, en el sur de California. Espero que los incendios estén amainando toda vez que, bueno, pues hemos sufrido esta condición de presencia de no solamente de nubosidades, sino de nubes, pero en este caso de humo. Por eso hemos tenido este sol tan extraño en la región fronteriza, se debe fundamentalmente a los incendios en el sur de California. Les saludo con mucho gusto a Julio Rodríguez en controles maestros. Querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa en este lunes catorce de septiembre. Mesa informativa, quince años, con toda la información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco, con Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio, para mis amigos que entienden en grados Fahrenheit, ya le comentaba usted, diecisiete centígrados en este momento, máxima de veintiocho grados centígrados para hoy, algo de nubosidad se va a despejar allá por las once de la mañana, de acuerdo con lo que veo aquí en el pronóstico para este día, sesenta y tres Fahrenheit en este momento, llegaremos hacia los ochenta y dos grados Fahrenheit, y ahora me complace decirle a usted que hubo muchas noticias durante este fin de semana, hay mucha información, por lo tanto, procedemos con muchísimo gusto en este lunes catorce de septiembre a presentarle un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la república mexicana y en el mundo, acompáñenos, la información con muchísimo gusto, es para usted. Bueno, y le comentaré entonces que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó que mañana solicitará la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, es que se termina el plazo, mañana es el último día para que la población pueda votar a favor o en contra de enjuiciarlos, sin embargo, dijo en caso, en caso de que la población no alcance, van ochocientos mil, más o menos, los números de número de personas que ha solicitado el enjuiciamiento, tendrían que llegar a un millón seiscientos mil, digo, en caso de que no lleguen, voy a presentar, dijo esta mañana el presidente, un recurso, un documento para que se faculte la realización de una consulta, porque el tiempo no fue suficiente. También mañana es el último día donde se realizaría entonces la rifa para el avión presidencial, hoy es catorce, mañana es quince de septiembre, no hay plazo que no se cumpla, la verdad es que se dieron muchos días, la pandemia habrá influido también para la venta de los boletos, pero bueno, finalmente este proyecto llega a su término y mañana se tendrá que dar a conocer cuál es el resultado de la rifa del avión presidencial. Igualmente al informar sobre la reunión que sostuvo la semana pasada con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tomará Tomás Enón de Lucio, exdirector de la ya desaparecida agencia de investigación criminal y principal investigado con la que se construyó la mal llamada verdad histórica no se encuentra en Canadá como se suponía, sino está en Israel. Dentro de la información también le diré a usted que tras anunciarse que en los proyectos de presupuesto de egresos que la federación establece para el año 2021, se estima una disminución de los recursos por más de 843 millones de pesos para Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo que podría aplicarse recorte de las subsecretarías. En un acto solemne en la capital del estado, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, acompañado por autoridades militares, navales y los alcaldes de Mexicali y Ensenada, celebraron el 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, niños héroes de Chapultepec. Aquí también en Tijuana, ayer por la mañana se llevó a cabo la celebración del 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La ceremonia tuvo sede en el parque 18 de marzo en la colonia Morelos, en la ciudad de Tijuana, fue encabezada por el presidente municipal Arturo González, en compañía del comandante de la segunda zona militar, Saúl Luna, Jaimes y demás autoridades militares. El gobernador Jaime Bonilla confirmó que realizarán el tradicional grito de independencia desde el centro de gobierno allá en Mexicali, pero con restricciones por la sana distancia, no habrá verbena popular. Los tucanes de Tijuana regresan a su ciudad natal luego de 13 años de ausencia a través de un concierto virtual este 15 de septiembre durante los festejos patrios que organiza el gobierno municipal de su ciudad natal. Cabe mencionar que qué ironía del destino. Hoy que regresan los tucanes que bueno, tuvieron vetado y prohibido estar en Tijuana, aquel que los vetó, que fue el teniente coronel Julián Leisaola, en este momento se encuentra ahora también vetado de la ciudad, no puede aparecer en público debido a que tiene una orden de presentación. Por cierto, que el 23 ayuntamiento de Tijuana informó que el próximo miércoles 16 de septiembre será día inhábil para los trabajadores del gobierno municipal. Por lo anterior, las oficinas centrales, delegacionales y dependencias para municipales van a permanecer cerradas para la atención al público. Un trágico accidente ocurrió este fin de semana. Un migrante de 35 años de edad aproximadamente cayó al vacío desde una altura de 12.5 o 13 metros. Se murió al estrellar su cuerpo contra el límite de la banqueta en Otay ayer por la mañana. En el aeropuerto de Tijuana se olvidó Susana, no, llegó Susana a distancia. En nuestro país suman 70.604 mexicanos fallecidos a consecuencia de la pandemia, pero esta cifra no espanta a los aeroviajeros. Las filas para documentar son las mismas que hace seis meses, pero aquí no pasó por este punto, no pasó la pandemia. Parece ser un punto de alto contagio es el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana. El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cañán, notificó que como parte de la reactivación económica post-COVID-19, el gobierno del estado prepara la campaña Disfruta Baja California and Drive South, misma que va dirigida a un mercado meta de 27 millones de residentes de California y también se considera, por supuesto, Arizona. César Castro Ponce fue electo ayer por la tarde presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena durante una sesión convocada por un grupo de consejeros, entre ellos el gobernador Jaime Bonilla Valdés también votó. Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos informaron que en playas de Rosarito aproximadamente a las 12 con 30 minutos del domingo se dio a cabo un reporte de una persona que se encontraba trepada aproximadamente a 80 metros de altura que amenazaba con lanzarse de una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Seis personas ultimadas a balazos, dos más heridas de bala, así como una mujer golpeada, es el saldo de la noche del sábado a las primeras horas del domingo en esta ciudad de Tijuana. Hasta el momento no se ha reportado personas detenidas ni ubicación de presuntos culpables. El entrenador Pablo Gude, dos elementos de su cuerpo técnico y cuatro jugadores de los cholos de Tijuana resultaron positivos a la prueba de COVID-19, por lo que han sido puestos en aislamiento y no podrán contar con ellos durante al menos 14 días, se informó el club de este domingo a través de un comunicado. La estrategia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 es técnicamente la correcta, pero ha estado sujeta a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a causa del cual se ha hecho ajuste táctico, como ya no presentan predicciones sobre la cantidad de enfermos y muertos que habría en el país, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y responsable del plan contra el nuevo coronavirus. Finalmente, la pandemia de nuevo pega duro en la población, en la sociedad mundial, en la sociedad de todo el orbe. decirle a usted que ha provocado al menos 924 mil 968 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad y de esta manera le diré que son ya 29 millones de personas infectadas, 29 millones 51 mil 154 personas infectadas. Estados Unidos en primer lugar de personas con esta infección, India en segundo lugar, Brasil es el tercer lugar, Rusia es el cuarto, Perú quinto lugar, Colombia es el sexto, México está estacionado ya en el séptimo lugar con 668 mil 381 personas infectadas. mandamos todas nuestras felicitaciones y para bienes a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su romástico, el día de su santo, y amigos le mandamos un especial abrazo a aquellos que celebran la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Crescencio, Imelda, Rósula, Salustia, a todos ustedes muchas felicidades. Cruz, por cierto, que hoy es su día, procede del latín crux, cruxis, con el mismo significado que en español, incluidos los metafóricos y simbólicos, desde que el emperador romano Constantino el Grande prohibió a principios del siglo cuarto, a principios del siglo cuarto, el suplicio de la cruz para que ésta fuese en exclusiva el símbolo de la redención de la humanidad, se desbordó su prestigio sin experimentar nunca el menor retroceso, desde entonces la cruz ha pasado a formar parte de nuestras vidas como mayor símbolo de bien, de ahí que se haya instalado en nuestra cultura de forma indeleble entre los adornos que se llevan al cuello casi siempre oro, la cruz ocupa el primerísimo lugar y es preferida además por todos los seres humanos en el mundo. Muchísimas felicidades a todos que celebran hoy también el día de la santa cruz, les mandamos un enorme abrazo. Bueno, con mucho gusto le presentamos a usted ahora el paso de la humanidad a través de la historia, le diré que precisamente un día como hoy, 14 de septiembre de 1813, se inaugura el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en Morelos, pronuncia el discurso inaugural, Juan de Pomoceno Rosainz dio lectura a los sentimientos, los sentimientos de la nación. En un día como este de 1824, estoy hablando precisamente del 14 de septiembre de 1824, se celebra precisamente la incorporación del estado de Chiapas al pacto federal, la bandera nacional debe izarse a toda hasta. En un día como este, 1920, nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo, tiene en su haber cuentos, novelas, poemas, entre sus obras está La Tregua. En 1945, inician las actividades de los estudios Churbusco con el rodaje de La Morena de Micopla, en un día como hoy, 1945. Y bueno, también se celebra este 14 de septiembre, la segunda semana del mes de septiembre, del 14 de septiembre al 20 de septiembre del año 2020. Los pulmones son el filtro de nuestro cuerpo y forman parte del sistema respiratorio. Las funciones que desempeña este órgano son altamente vitales, llevando oxígeno a las células de todo el cuerpo y eliminando el dióxido de carbono, así como otros desechos que recibimos al respirar. Esta semana, entonces, estamos celebrando la existencia y funcionamiento de este enorme órgano, que bueno, forma parte de dos grandes filtros denominado los pulmones. Vamos ahora directamente con la información, decirle a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que básicamente está todo listo para la realización de la rifa presidencial, del avión presidencial, y que bueno, no habrá prórroga en este sentido. Así lo expresó esta mañana en el inicio prácticamente de la conferencia mañanera. Esto fue lo que dijo, escuche usted a continuación. Bueno, vamos a iniciar esta semana, que es una semana de conmemoración por nuestra independencia. Vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos todos los lunes. Vamos también a informar sobre la rifa del avión presidencial, los premios que se van a entregar, como vamos en la venta de los cachitos. Ya les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios. Ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana por la noche, por la tarde-noche, la tarde a las cuatro. Bueno, este, y todavía se puede, se pueden comprar, sí. Va una comisión, va la secretaria de Gobernación, va el secretario de Hacienda, va el secretario de Salud, porque todo lo que se está obteniendo por la venta de los boletos es para comprar equipos de salud, equipos para hospitales. Una vez que se haga la rifa, la semana próxima vamos a presentar un informe del dinero obtenido. Todo ese dinero, repito, va a ser para comprar equipos médicos. Se va a conocer la licitación de la compra de los equipos médicos. Se va a hacer una licitación pública de cómo se va a utilizar el dinero, de todos los equipos. Y a cada equipo se le va a poner una plaquita que diga rifa del avión presidencial, recursos obtenidos por la rifa del avión presidencial, aportación del pueblo, 2020. Entonces, un tomógrafo, lo que se adquiera, va a activar esa plaquita. Y se va a transparentar dónde van a estar esos equipos. ¿A qué hospitales van? Va a quedar un inventario para que la gente sepa dónde quedó su aportación. Si es una ambulancia, la ambulancia va a llevar la plaquita. El equipo de qué se trata. Esto lo vamos a atender con la Secretaría de Salud, con el Insabi, y la Secretaría de Hacienda. Muy bien. Entonces... Bueno, pues ahí tiene usted. Es mañana la rifa del avión presidencial. Vamos a ver a quién le toca, ¿no? Digo, pues esto es una cuestión de suerte. Y estaremos muy al pendiente de este tema. Ahora, debo decirle a usted que también dentro de la conferencia de esta mañana se abordaron los temas se abordaron los temas obviamente de quién es quién y los combustibles, el tema de las gasolinas a nivel República Mexicana. Igualmente, bueno, las obras de construcción que van muy avanzadas ya, entre ellas el presidente de México citó este tren urbano allá en Guadalajara, donde mencionó, bueno, pues un número importante de personas ya lo está utilizando, pero además, digo, pasa manos del gobierno del Estado. En este sentido, sí hay que ser muy precisos, hay que ser muy claros respecto a que este tren en este momento está siendo gratuito para que la población, bueno, pues lo conozca de alguna forma. Y dentro de las preguntas destaca una, sobre todo, que es interesante. Aquí se la presento a continuación, donde el presidente López Obrador, bueno, pues también enmarca el tema del enjuiciamiento a los presidentes. Parece ser que la población no va a llegar al número de firmas que se requieren para tal fin. Pero bueno, esto fue lo que contestó. A continuación se lo presento a usted. Aquí nada más lo ponemos en queue desde luego con la pregunta. Aquí tiene. Bueno, en efecto, mañana se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de conformidad con la ley de la consulta popular y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas. Quiero felicitarlos, reconocerles de que son buenos ciudadanos porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa. no quedarnos solo en la democracia representativa. Avanzar. No es que ya elegimos bueno, pues ahí tiene usted, entonces, es la conferencia matutina de este día y donde se convoca a que la población no solamente después de la elección de sus representantes, pues ya deje que ellos mismos tomen las decisiones que crean convenientes porque, bueno, pues en este sentido debe haber participación. Ahorita regreso con un video, audio, de uno de los actores que, bueno, me parece más presencia habrían generado en el cine nacional mexicano. Damián habría hecho películas como la ley de Herodes exhibiendo al poder público y que hoy hace precisamente, le envía a usted un mensaje para la participación en estas firmas importantes para el enjuiciamiento de los expresidentes. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, una pausa, está usted en mesa informativa. Salvemos el 2020 con salud y ejercicio en Neo Spa. Pongámonos en acción de forma segura, siguiendo todos los protocolos dentro del gimnasio, respetándolos a la distancia y cuidándolos unos a otros. Neo Spa. Estamos listos para defender la vida contra lo que sea. Neo Spa, el fin de las torres. Marque pregunta por nuestra promoción porque también tenemos conciencia social. Neo Spa. 664-686-5462. 664-686-5462. Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP pone a su disposición un apartado sobre este proceso de su portal de Internet. Ingresa a www.go.mx-ipap donde hallarás la imagen destacada del sitio. Da clic en continuar leyendo. Bienvenido. Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información llama a 5571-000000 o visita nuestras redes sociales. Gobierno de Biológico que a la hora del recreo se encontrarán en la biblioteca. Empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba a desaparecer un hilo y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbos. Son gratis y están en iñez.mx En México tú cuentas conmigo yo cuento contigo. Contamos todas contamos todos. Cine. Ana, ¿ya dejé de jugar con ese teléfono? No, pa. Estoy actualizando mi directorio telefónico. ¿Para qué? Es que a partir de este 3 de agosto todas las llamadas que hagamos dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcamos 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Entonces, ayúdame a actualizar el mío. ¡Claro! Ya marcamos a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Cámara de Diputados se mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, que sepan hacerse en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género en el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalicea.cet.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. Gobierno de México. Bueno, hace un momento me referí precisamente, regresamos con ustedes, está en mesa informativa, son exactamente las 7 de la mañana con 28 minutos de este 14 de septiembre. Me referí al mensaje que envió el actor este hombre que, Damián Alcázar, que protagonizó el político corrupto en varias películas independientemente de los partidos políticos que estuvieran gobernando. Hizo una crítica severa en la ley de Herodes al Partido Revolucionario Institucional y posteriormente al Partido Acción Nacional ya gobernando. Bueno, pues hoy manda un mensaje específicamente para enjuiciar a estos expresidentes o malos funcionarios. Pero bueno, ¿para qué le cuento más? Escucha usted es el actor Damián Alcázar. Hola, yo soy Damián Alcázar. Quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los que no son mis amigos. Bueno, tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel haya hecho lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque hay muchos candados. Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Entonces, ese es el objetivo principal. Hay que llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, pero tus hijos merecen un mejor país, tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora. Hemos tenido una cáterba de políticos que no han servido para nada. De verdad, el país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame que no nos merecemos. Esto, independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas. No importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes y trabajadores, honrados, que no sean corruptos. de eso se trata. Deberíamos hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tus hijos merecen un mejor país, merecen mejores políticos. Bueno, pues ahí tiene usted el mensaje, el juicio a los expresidentes y bueno, esto ha estado en las manos de la población, algunos han ido a la presentación en estas mesas que se instalaron, fue muy poco tiempo, a eso se refirió el presidente de México, sí, pues cerca de 800 mil firmas se podrán haber recabado aproximadamente, no, no son suficientes, no son suficientes, necesitan o necesitamos un millón seiscientos mil si usted está de acuerdo en el enjuiciamiento de los expresidentes de México, así que dijo específicamente Andrés Manuel López Obrador tengo información de que el ciudadano hace campaña para obtener las firmas, quiero reconocerles que son buenos ciudadanos, es el derecho que tenemos para poner en práctica la democracia participativa, pero agregó a la pregunta de un reportero cuando se trata del tema de interés general, participen todos los ciudadanos, como en este caso, si se enjuicia o no a los expresidentes, el asunto de todos no solo es un asunto de los políticos, dijo el referéndum, la revocación del mandato, son procesos que tienen que ver con la democracia, no la democracia para la elección, sino la democracia participativa, cuando la población participa en estos detalles, y dijo, tengo información de que muchas personas recolectan las firmas, pero se le está terminando el plazo, es hasta, sí, es hasta mañana, mañana, martes 15 de septiembre, y bueno, hay que revisarlo, también, es posible que solo, no es posible que solamente 15 días sean los que se ponga, en consulta a la población, digo, perdóname, el presidente dice que se le hacen pocos días, a mí me parece que son más que suficientes, porque quien quiere participar, ese mismo día sale y presenta su voto, digo, yo no vi conglomeraciones de muchas personas queriéndolo hacer, pero bueno, vamos en este proceso de aprendizaje, vamos en este proceso lento hasta cierto punto, pero bueno, sostuvo que la reforma que se hizo, no solo fue suficiente, son muchas las inercias, y no quieren los de la clase política que sea el pueblo el que mande en todo momento, como establece el artículo 39 de la propia constitución, y añade que el pueblo tiene el derecho de cambiar y modificar la forma de su gobierno, hablando de una auténtica democracia, el pueblo nacional mexicano tendría la posibilidad de cambiar pues a sus representantes en todo momento, añade que el pueblo entonces debe tener o flexibilizar, que no sean también los ciudadanos o tantas firmas, porque se requieren como un millón seiscientas mil, es un gran esfuerzo, comenzaron hace diez días, llevan alrededor de ochocientas mil, pero les puede ganar el tiempo, es muy bueno que lleven a cabo este ejercicio, dijo, en este sentido, bueno, pues tendrá la oportunidad de presentar un documento importante, en este caso, para poder, en este sentido, poder, bueno, impugnar en caso de que no se logren las firmas suficientes. Bueno, debo decirle a usted que se nombró a César Castro Ponce ayer como presidente de Morena en Baja California a propósito de la democracia participativa y es que el nombramiento del anterior dirigente fue un nombramiento dirigido, establecido, el dedazo desde la Ciudad de México, no importa aquí quién sea la persona que se asigne, pero a veces los partidos políticos caen en eso, en la asignación directa de alguien más desde el centro de la República, así que, bueno, el Consejo de Morena, del cual forma parte el gobernador de Baja California, se reunió y eligió a César Castro Ponce como el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena durante la sesión convocada por un grupo de consejeros, entre ellos el propio gobernador Jaime Bonilla, quien desconoció la designación de Ismael Burgueño como delegado del Consejo Ejecutivo Nacional en funciones de presidente estatal e hizo, esta que hizo, por cierto, Alfonso Ramírez Cuellar a control remoto desde la Ciudad de México, decidiendo por el comité local, estableciendo una dirigencia centralista, de esta manera, bueno, pues expresa Morena a través de su consejo, llaman a votación, votan y el actual presidente es ahora César Castro Ponce, desconociendo a Ismael Burgueño como delegado del Consejo Estatal Nacional. Castro Ponce es fundador de Morena, trabajó como subdirector de la Dirección de Obras del Municipio de Mexicali, además de que fue operador durante la campaña de la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmedo en una sesión del Consejo citado en la capital, perdón, es Olmeda, no es Olmedo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ahora sí, en esta sesión del Consejo citado en la capital del Estado, paralela a la que convocaron en Tijuana, otro grupo de consejeros, se eligió presidente de Morena y presidente del Consejo Estatal. El gobernador Jaime Bonilla participó en el encuentro en la capital, la Yan Mexicali, y al salir de la reunión informó que hubo quórum porque participaron más de 45 consejeros de los 80 existentes. La diputada Monserrat Caballero informó que si Burgueño no está de acuerdo con lo acordado en Mexicali, puede recurrir a las instancias de su propio partido. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que cuando se junta todo el consejo hay quórum, bueno, pues entonces se puede dar por sentado que efectivamente hay entonces pues una elección. Aquí en Tijuana no hubo quórum, se juntó parte de este consejo estatal, la sesión del Consejo Estatal de Morena en la ciudad citada precisamente por Ismael Burgueño no se pudo realizar. La convocatoria acudieron solamente 29 consejeros. Es claro que allá en Mexicali pues estuvo la mayoría, 45 de ellos. Ante esto, quienes se reunieron en Tijuana optaron por realizar solamente una sesión informativa durante la cual acordaron que intentaron nuevamente otra reunión en la cual bueno, buscarán reunir un quórum legal de consejeros. Ahora será más difícil puesto que ya ha sido desconocida la dirigencia de Ismael Burgueño. La sesión se realizó de manera privada en las instalaciones del Salón El Centenario de manera simultánea en la que se desarrolló en la Ciudad Mexicali. Dirigieron la sesión informativa en Tijuana. Fueron el delegado con funciones de presidente que ya fue desconocido le decía usted Ismael Burgueño y el presidente del Consejo Estatal de Morena Rafael Figueroa ambos se negaron a comentar de manera amplia la situación en la que se encuentra el propio partido. Simplemente señalaron que buscan encontrar un acuerdo con los consejeros que se reunieron en la capital del estado aunque de acuerdo con Figueroa algunos de los asistentes a esta otra sesión ya no se encuentran en posibilidad de tomar decisiones dentro del partido porque habrían renunciado. Aunque la reunión fue privada los participantes comentaron que tuvieron comunicación directa por medio de una teleconferencia con la ex candidata a la presencia nacional de Morena Berta Luján durante la conferencia de prensa rechazaron de manera enfática cualquier nombramiento que se haya realizado durante la sesión en la capital del estado argumentando que la legalidad los favorece a ellos completamente y solo estarían esperando que el Consejo Nacional de Morena les dé la razón y bueno pues si los nombró el Consejo Nacional de Morena a pesar de que hubo ya un Consejo de Baja California bueno pues se tendrá que entonces poner escrutinio la decisión democrática que tomen allá en la Ciudad de México pero bueno el partido a final de cuentas le dice no a la imposición de candidatos desde el centro de la República Mexicana ese es el tema un tema importante ¿le ha pasado a otros partidos políticos? pues sí fíjese definitivamente sí y les ha pasado específicamente porque se observa que Morena tiene posibilidades de volver a ganar la contienda electoral y que la primera pues bueno fue un ensayo donde recuerde que el gobierno quedó de dos años la administración pública municipal también de dos años el Congreso de dos y ahora la elección que vendría sería una elección prácticamente para que el gobernador pueda estar en funciones durante seis años alcaldes en tres años y los congresos de Baja California igualmente en tres años así que bueno pues ahí tiene usted esta información que es muy importante dentro de la vida democrática de pues Baja California y sobre todo de el partido de este partido Morena que bueno pues ahí va tratando de ser democrático dentro de sus funciones importantes importantes así es de que bueno pues yo lo pongo en esa perspectiva para usted desde luego que cada partido político debe tener una democracia y desde luego se debe respetar para eso se hacen los consejos a los consejeros locales luchar contra esta inercia obviamente es un reto de todo partido político en cualquier parte del mundo bueno ya en la Ciudad México al informar sobre la reunión que sostuvo la semana pasada con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa presente Andrés Manuel López Obrador dijo que tomarás decisión sobre esta reunión y bueno pues que encabeza Tomás Herón ex director de la ya desaparecida agencia de investigación criminal principal investigador con la que se constituyó la mal llamada verdad histórica no se encuentra esta persona que hoy es buscado en Canadá como se suponía sino está en Israel México ya avisó al gobierno israelí que Serón tiene una orden de aprehensión en su contra indicó el mandatario en la conferencia matutina de lunes y reiteró que el día del aniversario de los hechos de Iguala cuando ocurrieron cuando ocurrió precisamente este ataque a los estudiantes el próximo 26 de septiembre se va a dar a conocer un informe general sobre el estado que guarda la investigación hay avances importantes y definitivamente distintos a los que se dio a conocer a la opinión pública mucho muy probables que se den a conocer ya este 26 se descarta la llamada verdad histórica esto lo da a conocer el fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados ya es decir se le va a llamar a cuentas algunos ya están detenidos otros están declarando y hay prófugos en el caso de Tomás Cerón explicó que en este último caso se giró orden de aprehensión porque se tienen elementos suficientes para demostrar que actuó con dolo de manera indebida con arbitrariedad no voy a entrar en detalles dijo esta mañana el presidente de México sobre este asunto pero se cuenta con toda la información al respecto y por ello consideró que no se le puede considerar como perseguido político y el gobierno de Israel no podrá en este caso lo digo respetuosamente dijo el presidente de México dar protección a una persona con estas características porque esto no sería justo comentó que aún no se tienen determinado dónde se presentará el informe pero se podría ser la Fiscalía General de la República cuyo titular Alejandro Gertz Manero presentó en la reunión un informe sobre los avances de la indagatoria del Palacio Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo ministro presidente Arturo Saldívar acudió al encuentro pero no se ha determinado hasta este momento tendremos más información de este caso este caso que ofende la opinión pública posiblemente este próximo 26 de septiembre para que usted esté al pendiente por favor de esta información así que bueno pues hoy es 14 de septiembre hay una semana y días una semana y cinco días para que se conozca la verdad histórica del caso Ayotzinapa tras anunciar que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el 2021 se estima una disminución de recursos por más de 843 millones de pesos para Baja California un tema sumamente importante y bueno pues decirle a usted pues nos deja en la indefensión respecto a esta disminución si hay por sí en Baja California tenemos pocos recursos la condición de la pandemia el tema de la reducción de los recursos a nivel nacional pues nos pone hoy en este dilema de no recibir 843 millones de pesos una cantidad sumamente importante que pues es menos para los para los Baja California de la recaudación el gobernador respondió de esta manera si ocurre esta disminución bueno pues tendríamos que aplicar un recorte de las subsecretarías para hacer aún más pequeño el gobierno y que el gasto no se vaya en las nóminas así de esta manera detalla que se estima que con el incremento de la recaudación se pueda hacer frente a los recortes federales seguir aplicando ajustes a la baja del gasto corriente además dijo que van a buscar recuperar la cartera vencida de la comisión estatal del agua que asciende a 200 millones de dólares el gobernador precisó que si habrá impactos en el caso de aplicarse los recortes federales pero que no pronostica ningún cambio drástico en las finanzas tampoco en la estructura del gobierno del estado si seguimos recaudando dijo podremos solventar los gastos de Baja California no habrá regreso a clase por cierto habría mencionado el gobernador de Baja California reiteró que aunque salga la vacuna o la cura bien contra el COVID-19 no se arriesgarán a los niños para la reanudación de clases presenciales en el presente ciclo escolar que se encuentra en marcha y culmina a mediados del próximo año el gobernador Jaime Bonilla mencionó que se aprovechará el tiempo para desinfectar y pintar las escuelas además de aplicar apoyos a los niños y niñas equiparlos con computadoras para que cursen las clases en línea clases abiertas las puertas a cargo desde luego de los maestros hay escuela privada también por supuesto es importante decirlo es importante subrayarlo de manera importante sobre todo tenerlo en cuenta si así va a ser si no va a haber reanudación de clases si el gobierno de Baja California pretende no arriesgar a los niños en términos generales no regresar a clases más que ser presencial bueno habría que revisarlo porque muchas escuelas privadas ya tienen su plan de regreso a clases mixto o vamos presencial en una parte de los salones de clase y la otra pudiera ser a distancia para ir reincorporarlos es importante la interacción de los niños en las clases pero bueno si así va a ser entonces hoy más que nunca lo mismo que le he dicho a usted se requiere de tener un buen sistema de aprendizaje a distancia a través del internet obviamente las licencias de google for educación o google para la educación son importantísimas las computadoras chromebooks que no tienen los niños es decir bueno si se va a hacer de esta manera es importantísimo ya aterrizar esta plataforma porque yo he visto al secretario de educación catalino Zavala hablar de ello pero en la práctica está muy lejos y es una crítica sana y constructiva que bueno que se le puede decir a la opinión pública que se tiene la intención pero el ciclo ya comenzó y es importante que esta generación tenga las suficientes herramientas o bien se genere un regreso a clases paulatino y esto es lo importante yo sé que el gobernador Jaime Bonilla Valdés ya dijo que es definitivo que no habrá regreso y que será presencial sin embargo hay que tomar en cuenta estas importantísimas variables que hoy le comento a usted igualmente a decirle a usted que bueno dentro de los apoyos a los niños dentro de los apoyos a los niños y a las niñas para que cursen las clases en línea están abiertas las puertas a cargo al cargo federal Jaime Bonilla por cierto se le preguntó y mencionó que tiene ofertas para integrarse al gabinete federal del presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló allá en Mexicali el propio gobernador del estado sin embargo dijo que no le gustaría irse de Baja California al terminar su mandato pero que deja todas las opciones abiertas en este momento no hay un rumbo ya preestablecido en este sentido todo está abierto en las oportunidades y opciones que tiene el gobernador decirlo por supuesto de manera subrayada dos años es prácticamente nada para trabajar en Baja California a comparación de los gobiernos que tuvieron seis años seis largos años para operar y bueno en este sentido bueno pues decirle que así están las cosas en este momento va a haber cambios sustanciales muy importantes allá en Mexicali el gobernador Jaime Bonilla también confirmó que realizarán el tradicional grito de independencia desde el centro de gobierno de Mexicali pero con restricciones por sana distancia y no habrá verbena popular será un festejo austero con prensa el gabinete central acordonamiento para delimitar la cantidad de personas que asistan bueno decirle a la gente que no se trata de una verbena es un reconocimiento histórico habrá un grito pero con distanciamiento precisó y sobre el desfile cívico militar del 16 de septiembre comentó que se encuentran revisando con Sedena si se realizará o no el desfile aún no está decidido veremos qué mecanismo hay a seguir puntualizó Jaime Bonilla Valdés bueno decirle que en términos de la violencia en términos generales sobre la violencia aquí en Baja California en las diferentes circunscripciones ha tenido la ciudad de Rosarito en este tema en el tema del combate a la violencia muy buenos números no así la ciudad de Tijuana no así la ciudad de Ensenada donde desafortunadamente los homicidios ahí están a la orden del día Rosarito ha tenido cero homicidios vamos en las últimas 72 horas en los últimos tres días apenas Rosarito contabiliza un homicidio yo hoy desafortunadamente en términos de la ciudad de Tijuana le tengo el reporte de toda una serie de asesinatos muy desafortunados pero no solamente eso entiendo que también incluso hasta por asalto han muerto personas y damas también miren la estadística comenzando por Rosarito establece que ha habido le decía usted en tres días un solo homicidio desde el viernes a la fecha un solo homicidio hay personas puestas a disposición por narcomenudeo a la Fiscalía General de Justicia las denuncias 123 personas con infracciones esto me parece que es la estadística importante porque cuando usted infracciona a alguien que está violando reglamentos se está evitando un ilícito hubo 21 vehículos remolcados 16 atenciones por violencia familiar igualmente la intervención de la policía en este caso son importantísimas esto puede evitar tragedias 11 casos de intervención por violencia de parejas que son diferentes y bueno reconociendo el esfuerzo que realiza la policía municipal esta que encabeza Francisco Javier Arellano e igualmente el apoyo que brinda la Guardia Nacional por supuesto la Fiscalía General de Justicia en el Estado han estado haciendo un trabajo coordinado se llevan bien hacen buen trabajo y el resultado es para la ciudadanía entonces el resumen general establece en este sentido bueno pues información trascendente respecto a la detención de personas armadas incluso con cuchillos una un arma de fuego también decomisada las tarjetas informativas ahí narran en específico los temas no voy a ir directamente a ello los vamos a redactar para Diario Tijuana por supuesto tendrá usted la información directamente en unos minutos más y el arresto de personas que pretendían cometer algún ilícito como en el caso de un hombre que bueno pues traía consigo un arma de fuego José de 37 años de edad detenido con un arma de fuego detectado por las autoridades policíacas es el tema bueno pues enhorabuena para Rosarito pero en lo que hace a la ciudad Tijuana desafortunadamente bueno le decía usted desde accidentes como este donde un migrante cae y muere en esta barda de Trump desde una altura de entre 13.5 a 15 metros hasta sendos asesinatos desafortunados aquí en la ciudad de Tijuana así pues de esta mañana comenzaré diciéndole a usted que al filo de la madrugada un migrante logró subir a esta bueno este muro de metal y a sus 35 años aproximadamente resbaló resbaló de este muro recuerde que después de estas tubulares que tiene la malla que miden 10 metros aproximadamente o más tal vez unos 12 metros enseguida viene una vamos lámina que impide prácticamente que al llegar arriba uno pueda sostenerse entonces este migrante de 35 años de edad cayó al vacío desde una altura de 12.5 metros y se murió estrelló su cuerpo su cabeza con esta bardita pequeña que tiene la banqueta de acuerdo de acuerdo con información del accidente este se registró al filo de las 5.55 de la mañana en el sitio conocido como callejón de exploración de la colonia los módulos en la delegación de otay una llamada de auxilio al centro de control c4 alertó precisamente a las autoridades para que acudieran a las inmediaciones de la cortina fronteriza construida recientemente por la administración del presidente de donald trump pues un cuerpo estaba en la estructura y el camellón entre la estructura y el camellón que conduce al ingreso de la aduana de exportación a una distancia de 800 metros de la puerta de acceso elementos de la policía municipal se trasladaron al punto indicado dentro del territorio nacional para constatar que efectivamente yacía en el lugar el cuerpo del aspirante indocumentado con una lesión severa en la región cefálica los testigos hallaron bueno pues en este sentido presumen los testigos del hallazgo presumen que al intentar escalar este muro de elevadas rejas de metal en la frontera divisoria méxico-estados unidos este hombre caería irremediablemente haciéndose daño con la protuberancia con esta pequeña bardita le decía usted que es el remate de pues la vía vehicular la unidad bc-27 de la cruz roja que llegó al sitio antes descrito lo declaró ya sin vida un análisis físico obtenido a partir de la altura y la caída libre nos revela que la velocidad a la cual llegó el cuerpo fue de 57 kilómetros por hora casi 60 kilómetros por hora en la cual se estrelló la cabeza contra esta superficie de concreto aunque no representa una gran velocidad de caída si afecta al migrante pues la cabeza golpeó de tajo con la saliente de la acera de concreto no es la primera vez que un migrante se accidenta en esta misma área por demás denunciada por los propios camioneros que han motivado actividad ilícita en el punto de la frontera ellos han notado y han presentado la denuncia por esta actividad ilícita sin embargo no han sido escuchados por la autoridad federal que es encargada precisamente de este tramo no solamente hay eso hay de todo incluso hasta asalto a los choferes esta es una zona que no ha sido atendida es una zona de nadie un terreno de nadie paramédicos de Cruz Roja indicaron que arriba de 3 metros de altura caer arriba de 3 metros de altura puede resultar fatal y perder la vida la información que tengo para usted bueno amigos es el momento de agradecer con mucho gusto a todos mis grandes amigos que se comunican a través del teléfono 663 200 5649 663 200 5649 todos mis amigos que nos llaman en esta hora de la mañana les agradezco muchísimo ya tengo algunos mensajes gracias catalina que nos envía un mensaje hermoso que este día la salud el amor la paz llenen tu vida confía en que el señor está a tu lado muy buenos días dice nuestra amiga catalina yo le agradezco muchísimo que nos mande este gran gran mensaje este día a través de el whatsapp en el teléfono que ya le comenté usted 663 200 5649 el número que usted puede utilizar para enviarnos información así que le agradezco muchísimo que sea usted tan amable de llamarnos y también mandarnos información gracias al químico machado que también nos mandó información estaría por verse si fuera cierto lo del viraje de AGC Arturo González Cruz no se dejaría esperar su desventajoso choque de frente con Andrés Manuel López Obrador gracias por la información también y Sandra Álvarez también nos manda un mensaje el autocontrol es la fuerza la calma es la maestría tiene que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie la función que tienes de las acciones insignificantes de otra persona no permitas que otro controle la dirección de tu vida no permitas que tus emociones dominen tu inteligencia muchísimas gracias está hermosísima la frase más hermoso sería llevarlo a la práctica y bueno pues ahí está la invitación a todos nuestros amigos le mandamos un gran saludo a Blas García que se encuentra en plena recuperación después del COVID le mandamos un enorme enorme saludo todas nuestras bendiciones todo nuestro cariño para Blas García le enviamos nuestro cariño le enviamos nuestro aprecio de todo el público que lo escucha en este que nos escucha en este momento y le envía sus parabienes a don Blas García que es muy fuerte un hombre muy fuerte y que desde luego supera todas las adversidades estamos con él con muchísimo cariño saludos allá al hospital Excel también gracias a los médicos del hospital que están tratando a los pacientes que ahí llegan y que con buena vibra porque esta es una cuestión donde uno tiene que tener muy buena vibra uno tiene que tener el sistema inmunológico al 100 es decir estar contento a pesar de la adversidad porque eso es el antídoto en contra de este mal que nos aqueja de esta pandemia que aqueja a todo el mundo así es de que pronto pronto recuperación por supuesto bueno dicho lo anterior le comento que en el caso en el acto solemne el gobernador de Baja California Jaime Bonilla acompañado por autoridades militares navales los alcaldes de Mexicali y Ensenada celebraron el 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec durante la ceremonia oficial realizada en el parque héroes de Chapultepec en Mexicali las autoridades de gobierno y fuerzas castrenses rindieron la guardia de honor seis cadetes ahí establecidos también para defender el heroico colegio militar durante la invasión de las fuerzas norteamericanas allá en 1847 los nombres de los cadetes Juan de la Barrera Juan Escutia Agustín Melgar Vicente Suárez Fernando Montes de Oca Francisco Márquez y Vicente Suárez resonaron durante la celebración vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días escuchamos creo que tengo problemas con con la bocina creo que no se está conectando bien a ver vamos a ir directamente si yo yo lo escucho aquí en el teléfono pero creo que no está funcionando ya este artefacto de hombre blanco a ver ahí está si nos escucha no no nos escucha desafortunadamente a ver si ahí está ahora si ya lo escuchamos muy buenos días buenos días a la orden le puede bajar a su teléfono perdón a su al radio si ahora si lo escuchamos gracias le decía habla el más adicto al programa de Luis Juan García quisiera hacer un comentario ¿verdad? si adelante si si se va a hacer juicio político a los a los expresidentes a todos los funcionarios públicos que han sido millonarios principalmente aquí en Tijuana ya se empezó por uno ojalá y se vaya adelante pero no nomás agradece a todos los de hace 30 años para acá al presidente municipal de aquí de Tijuana González Reyes que lo sacaron del panamericano que estaba prohibido habitarlo y allí vivió según las no las buenas lenguas los que lo conocieron lo miraron supieron que allí estaba viviendo y de allí salió al presidente municipal de Tijuana ¿verdad? si es cierto es verdad tiene usted toda la razón que se haga todo eso todo eso que se lleve a cabo para quizá ya no verlos nosotros porque pues ya estamos más avanzados ¿no? esa es una pregunta un comentario la otra estoy escuchando de que o de nada que ha tocado a Baja California una partida de más de 800 millones de pesos yo quisiera saber de dónde sale la partida que viene para los es Braceros ya tengo yo tres años yendo al Cedesol que antes ahora eso viene tarde y nos dan me dan me dan respuestas de que de enero tiene que salir la partida ¿verdad? entonces yo quisiera a ver si hubiera una persona que levantara no la mano que levantara un dedo y mirara por nosotros son muchos es Braceros que estamos necesitados de esa esperanza esperanza que tenemos si nosotros fuimos de Braceros supongamos de 20 años 25 30 años a esa altura tenemos 70 80 más años esperando un milagro quisiera que una persona levantara un dedo para que mirara por nosotros y nos dieran una respuesta ahora que están repartiendo no sé si la la partida de los ex Braceros venga de más allá o no más de aquí de Baja California esa es mi pregunta y quisiera que alguien me escuchara y me me diera un aliento más y por favor y muchas gracias el barabierto pues yo agradecido todavía más con usted porque definitivamente tiene toda la razón hay que tener memoria y posiblemente esto estaría contribuyendo a que no haya impunidad porque no se hace nada después de que salen los funcionarios de los grandes cargos le mando un fuerte abrazo y bueno pues bendita adicción que esa no causa ningún problema secundario le mando un abrazo así muchas gracias igualmente por usted y adelante todos con mucho ánimo claro exactamente ese es el tema ya lo tocó nuestro radio escucha es ánimo ánimo y ánimo con gran fuerza porque eso es lo que genera que nuestro sistema inmunológico esté al 100% cuando baja ese ánimo cuando dejamos nos dejamos a la milonga cuando cuando creemos que las cosas están negativas pues así van a estar y se van multiplicando digo esta circunstancia que vivimos hoy para luchar contra el COVID hoy más que nunca nos implica que tengamos la voluntad de estar sonrientes y felices ¿por qué? porque quiero estar así así de plano definitivamente ¿por qué estoy así? porque quiero porque quiero estar feliz con un enorme enorme ánimo saludos enormes y bendiciones nos dice nuestro auditorio hoy en este bello día de agradecimiento por permitirnos un día más de noticias en la voz del mejor periodista de Tijuana por favor que usted me hace que Dios me lo cuide mucho muchísimas gracias a nuestros amigos que nos mandan desde el Estado de México desde Jalisco también diferentes menciones gracias a mis amigos hoy que me preguntan me dicen oye el avión presidencial donde compro los boletos pues se supone que en cualquier expendio de la Lotería Nacional ahí en la zona centro calle segunda yo he visto algunos la zona centro la verdad no he visto que haya una gran promoción de la venta de los boletos que por cierto pues mañana imagínese que se sacara un avión bueno pues yo la verdad no tendría donde guardarlo por el momento pero si desde luego que sería sería muy interesante digo también eso es muy importante ver las cosas con el vaso medio lleno porque no pueden hacer nada más es decir aquellas personas que se quejaron no pueden hacer más es que el avión presidencial es que no se puede hacer más vamos a la línea telefónica nuevamente con mucho gusto a ver a sus órdenes buenos días buenos días ahora sí mire ya me funcionó la bocina bienvenida muy buenos días con quien hablamos mi nombre es Pilar Ramírez si Pilar a sus órdenes si me da mucho gusto escucharlo y felicitarlo por su programa gracias que amable si este mire quería hacer un reporte oiga viene si mire se está tirando el agua aquí por la calle hay dos jugas de agua una está saliendo de una casa y la otra está saliendo por medio de la calle entonces a ver si me da usted por favor nuevamente para tener bien ubicado el lugar que calle es calle jazmín calle jazmín ok y luego el fraccionamiento o la colonia es la colonia es este aquí colonia panamericana anexa panamericana ah la anexa panamericana ok es aquí este avenida avenida solidaridad solidaridad xochimilco y calle clavel ajá entonces son dos dos grandes fugas de agua ¿verdad? sí xochimilco ok con muchísimo gusto yo lo reporto y qué bueno que nos dice pues por eso no tenemos agua porque pues está no pero tienen ya tienen como dos semanas tirando el agua una dentro de una casa y la otra que está por la calle no pues con razón no tenemos que cuidarlo y le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de que le pasemos a la autoridad este reporte y se aboque de manera directa ¿ya lo reportaron a la CES? sí fíjese que ya han reportado aquí los demás vecinos y apenas pues yo estoy comentando ahorita con usted porque yo sé que usted nos echa la mano rápido con mucho gusto ¿tendrá la mano el número de reporte o nada más este no tiene no ahorita no fíjese que no se los pedí a mis vecinos ok ok no importa yo aquí lo reporto de esta manera para que de inmediato se aboquen sí muchas gracias se lo agradezco y que Diosito lo cuide y lo proteja igualmente muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo gracias igualmente felicidades igualmente gracias fíjese que ahora que dice nuestra amiga radioescucha la que acabamos de platicar con ella Pilar dice que Diosito lo cuide algunas personas se molestan dicen no pues es que Dios no puede ser así chiquito no pues es grande no y quisiera que bueno pues usted me permitiera hacer un un comentario sobre esto Dios es como nosotros lo sentimos y si de cariño así lo sentimos está muy bien así está perfectamente bien dicen los grandes gurús dicen los grandes yoguis que algunas personas que algunas personas han identificado a Dios incluso algunos africanos han dicho el mundo está equivocado Dios es negro y los yoguis dicen bueno pues sí tiene razón efectivamente es negro y algunos que son caucásicos dicen hombre Dios es blanco con ojos azules y alto y dice el yogui si es cierto tienen razón entonces alguno de sus alumnos dice oye pero como a todos les das la razón que pasó entonces pues como es Dios Dios es como tú lo sientes y como lo crees efectivamente de esa manera como tú te relacionas es mucho más que eso posiblemente es todo y es mucho más por eso hoy con todo cariño le digo sí muchas gracias que Diosito lo cuide igualmente le digo claro que sí que Diosito nos cuide con ese cariño con ese amor que podemos mostrar todos nosotros y además sin ocultar nunca que tenemos amor por Dios y desde luego que le pedimos a ese Diosito a ese gran Dios a ese Padre Eterno que nos bendiga a todos en esta ciudad de Tijuana a todos y cada uno y claro por supuesto como somos compartidos que la bendición se extienda a todo Baja California a todos y cada uno de los que estamos aquí a todos y cada uno de los que están en el macizo continental de América y por supuesto en todo el mundo incluyendo sus océanos la bendición sea tan grande que nuestro planeta cada vez sea más feliz pero sobre todo para aquellos que están en este momento postrados llegue la mano de Dios que es curativa la bendición de Dios a su corazón a su alma a su espíritu y usted sienta la mejoría de la manera de la misma manera en la cual llegó a enfermarse de esa manera en este momento sea libre de toda enfermedad y en este momento sea sano sienta la sanidad que va recorriendo desde la punta de sus pies hasta el último de sus cabellos de su cabeza eso es lo que hoy me inspira doña Pilar Ramírez con esta llamada telefónica que ya la estoy mandando ahorita en la pausa termino de enviarlo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos le estoy diciendo a mis amigos que hay dos fugas de agua esto en en la colonia anexa aquí lo estoy redactando ya panamericano en las calles me decía nuestra amiga Jazmín y bueno una es en un domicilio ah me faltó la S Jazmín y otra en la calle solidaridad bueno aquí doy el número telefónico el número telefónico de nuestra amiga Pilar para que se comuniquen de ahí de la oficina central no lo doy al aire la reportante y espero que sí espero que atiendan este reclamo que ya se hace incluso ya hay un número de reporte también hecho directamente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos hay reporte de los vecinos en la CESP bueno y ya llevan muchos días listo ahí está ya enviado el reporte de una vez porque si no sabe que luego se olvida o se queda traspapelado y no 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 está bien eso es mejor que de una vez estemos ventilando los mensajes que nos envían nuestros amigos radioescuchas en esta mañana le agradezco mucho también a nuestro amigo Alejandro Godina que reciba esta información que es sobresaliente y bueno bueno pues tengo ahí pendiente también dentro de la información para usted decirle que bueno pues el presidente municipal Arturo González en compañía del comandante de la segunda zona militar Saúl Luna Jaimes también encabezó durante la mañana la ceremonia conmemorativa por el 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec que se lleva a cabo en el parque 18 de marzo de la colonia Morelos en esta fecha conmemorativa un hecho histórico en el que seis valientes integrantes seis niños seis adolescentes del heroico colegio militar dieron su vida durante la batalla de Chapultepec en aras de salvaguardar la soberanía nacional los cadetes militares conocidos también como los niños héroes son un ejemplo de amor respeto a la patria un acto cada año se sigue recordando indicó González Cruz en el marco de la celebración del inicio de la lucha de independencia de México el gobierno municipal hace un llamado a reafirmar los valores cívicos que nos dan identidad y sentido de pertenencia unidos hoy por todos Tijuana trabajamos por una misma causa y bueno hay que recordar que esta gesta heroica de los niños en la batalla de Chapultepec pues termina fundamentalmente con la derrota de los cadetes de la pérdida del colegio militar la llegada del invasor sea quien sea vamos en este caso no vamos a reparar en torno a quién quienes nos vencieron pero sí decirle que ese invasor cuando llegó a tratar de tocar la bandera de México para mancillarla por supuesto se encontraron con que la bandera la tenía un niño enrollada en su cuerpo y esa bandera precisamente no se permitiría que la tocaran el ejército invasor se respetó además esta batalla que se realizó antes el castillo de Chapultepec era precisamente el heroico colegio militar de tal suerte bueno le digo a usted que la historia de los seis niños héroes pues aunque se ha ido modificado he ido modificando con el paso de los años al grado de haber hasta mitos sobre la muerte y sobre ellos mismos bueno pues decirle que hoy seguimos celebrando desde luego y reconociendo la verdad histórica de los niños héroes los seis niños héroes que defendieron al país durante la batalla de Chapultepec entre los 13 años de edad y los 20 pues adolescentes vamos demostrando su valentía unos días antes de la conmemoración de la independencia de México nosotros celebramos una ceremonia en honor hay un monumento que honra a los niños héroes precisamente allá en el en la Alameda Central del Palacio perdón en la Alameda Central de la Ciudad de México y bueno ¿quiénes eran estos niños que nos dan como posibilidad en este sentido bueno por recordarlos uno era Vicente Suárez un poblano quien era de muy baja estatura por cierto el cual facilitó precisamente su escondite así tomó un rifle y emprendió la huida para defender el castillo de Chapultepec en ese entonces tenía 14 años Fernando Montes de Oca con 18 años de edad oriondo de la Ciudad México pertenecía a la primera compañía estaba capacitado para luchar ante cualquier ataque que se pudiera presentar alguna vez en el castillo de Chapultepec Francisco Márquez siendo el más joven del grupo tenía 12 años nada más uno de los niños héroes que más se recuerda gracias a su valentía nació en Guadalajara y ahora forma parte incluso de los personajes ilustres nacidos precisamente en Jalisco Juan de la Barrera tenía 19 al momento de su fallecimiento nació en la Ciudad México era descendiente de Pedro de la Barrera uno de los conquistadores españoles que llegaron con Hernán Cortés Agustín Melgar aunque nació en Chihuahua vivió toda su infancia en la Ciudad México donde cuidó por varios años a su hermana menor es conocido como el más práctico del grupo ya que intentó crear una pistola nueva durante incluso la batalla un artefacto que disparara los plomos con pólvora y bueno por último Juan Escutia el más conocido de los niños héroes se cree que él se lanzó con la bandera de México Juan Escutia desde lo alto del castillo Chapultepec es bueno pues la historia varias ocasiones diversas razones históricas señalan precisamente a Juan Escutia tenía 20 años al momento de su fallecimiento y bueno decirle a usted que ese ejército invasor hace un momento le dije quien sea pues sí claro quien sea aquí el hecho histórico es ese era el ejército de los Estados Unidos y el año era 1946 cuando aquel 13 de mayo luego de la declaración oficial pasaron 16 meses para que Estados Unidos atacara a México siendo el castillo de Chapultepec el blanco elegido a través de una carta del general norteamericano Wilfred Scott aseguró que el 11 de septiembre de 1947 atacaría el colegio militar con bombas entre los seis niños héroes y otros cadetes formaban en total 200 elementos el castillo de Chapultepec se llenó de muerte por lo que regresaron a su casa los menores de edad antes de que la masacre se intensificara aún más cargo del presidente Antonio López de Santana su alteza serenísima el colegio militar quedó vacío salvo por la estancia de algunos cadetes entre ellos pues como usted ya sabe los seis niños héroes de este modo el 13 de septiembre los militares estadounidenses llegaron al castillo de Chapultepec y pelearon cuerpo a cuerpo entonces algunos cadetes cayeron así llegaron al edificio en donde permanecían los seis cadetes que posteriormente conocimos como los niños héroes por su valor de pelear contra el invasor una vez que los norteamericanos entraron al castillo se encontraron con los seis niños y bueno cada uno de ellos defendió el castillo de Chapultepec con las pocas armas que tenían entre ellas rifles, pistolas, palos su cuerpo muriendo uno a uno durante la batalla Vicente Suárez fue asesinado mientras peleaba cuerpo a cuerpo contra los soldados en cuanto a Fernando Montesioca disparó algunos soldados intentó salir por la ventana pero fue acribillado por el ejército norteamericano Juan de la Barrera se esfumó hasta llegar a la calzada de Tacubaya donde habría trincheras luego de ser descubierto fue baleado por el ejército y su cuerpo se halló en dicho lugar Agustín Melgar fue perseguido dentro del castillo de Chapultepec le dispararon en repetidas ocasiones en una escalera mientras intentaba evitar el paso del enemigo fue el único que sobrevivió llevado al hospital donde murió al día siguiente y Francisco Márquez siendo un pequeño de 13 años el más joven del grupo trató de esconderse y bueno se tiene registro certero de la causa de la muerte su cuerpo fallado junto al de Juan Escutia cuyo cadáver estaba casi irreconocible por la caída que sufrió se cree que fue el niño más arriesgado ya que se envolvió en la bandera de México y se arrojó al vacío intentando defenderla de los estadounidenses y que estos no se llevaran en señal de triunfo pues ya sabe usted lo que el ejército norteamericano habría mencionado en este sentido con una lamentable situación en este caso el ejército norteamericano si tomó la bandera la llevó a casa como trofeo estuvo expuesta en la academia militar de West Point por cierto durante 5 años y fue retirada hasta 1952 que el gobierno del país vecino la devolvió a México con otras banderas también sustraídas la historia de los niños héroes se ha visto cambiada en diversas ocasiones sin embargo lo que no cambia es que son 6 los jóvenes los niños que defendieron al ejército mexicano a la patria contra los norteamericanos que eran 2.000 hombres y bueno Juan Escutia decirle a usted lo recordaremos siempre como un prócer de la patria me están contestando ya de la Comisión Estatal de Servicios Públicos mandamos cuadrilla nos dicen excelente excelente buenas noticias para que ya no haya fuga de agua en este lugar le dimos la referencia de nuestra amiga que también ya habría reportado así que bueno pues ahí tiene usted la información son exactamente las 8 de la mañana con 27 minutos una pausa regresamos con usted está en mesa informativa así que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores de enfrentar retos de demostrar que son el futuro de México llegó el momento de ser solitarios llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados llegó el momento de creer porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos somos PP el PP está de tu lado nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión Visión Ángeles en Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635-1841 USA 619 869 9988 este 16 de septiembre celebras desde tu casa y disfruta la conmemoración del 210 aniversario de la independencia a través de la televisión y redes sociales oficiales la cita es a las 11 horas porque a pesar de no estar juntos podemos estar unidos como mexicanos por la unión el compromiso y la altad con el pueblo de México Fuerzas Armadas Mexicanas Gobierno de México en la Suprema Corte la Ejusticia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los estudios de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país busca la aplicación móvil para dar de alta su firma electrónica mayor información en www.scjm.gov.mx la justicia digital es una realidad Suprema Corte el poder de la justicia garantizar la educación en la paz que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y que pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura con una constitución incluyente y al cual Senado de la República cercanía y resultados Bueno, son exactamente las ocho de la mañana con treinta minutos ocho con treinta minutos por favor tenga mucha precaución al transitar esta mañana ya salió el sol ahí medio 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 salió el sol después de que seguimos todavía con contaminación tenga precaución no haga ejercicio al aire libre mientras estemos bajo esta condición de humo en la región fronteriza derivado de los incendios en California también le decía usted hace un momento tenga mucha precaución sobre todo al transitar esta mañana hubo un accidente vehicular de una persona que se salió allá por la carretera libre Natura Arboledas la vista del sol en la puerta del Boulevard 2000 y bueno pues mucho tráfico mucho vehículo un vehículo se salió por cierto del carril de circulación la autoridad llegó a través de una plataforma para poder sacarlo con daños mostrando daños desafortunadamente bueno pues muchas personas salen dormidas todavía hay que tener por favor en cuenta esta situación hubo un incendio también muy temprano allá por las siete de la mañana fue controlado a un lado donde se encuentran estos trailers denominados los castores sobre el boulevard Alberto Limón Padilla ya este incendio fue controlado una fábrica aparentemente en su interior los bomberos inmediatamente actuando apagando el incendio apagando el siniestro muy contaminado el aire que respiramos en este momento así que bueno por favor tenga usted en cuenta esta situación que hoy le comento tenemos contaminación derivada de los incendios en el sur de California allá también en la alta California y en la zona de Oregon donde hay muchísimos árboles es una bendición digo la verdad tener tanto árbol pero bajo una desgracia de esto bajo una desgracia de los incendios pues resulta ser totalmente contraproducente porque son millas y millas de pinos los que se encuentran allá en esta zona y bueno pues yo lo pongo con toda nuestra solidaridad para nuestros hermanos sobre todo en Oregon donde ha habido evacuaciones importantes de personas muchos han tenido que irse a los refugios quisieran irse más lejos venir a México pero no hay posibilidades de salir en este momento de esta región que nos dicen los medios de comunicación respecto a esto aunque ha disminuido hasta cierto punto esta condición de vientos de Santana y calores desde el aire nos muestran los incendios una amplísima nube se acuerda usted de esas nubes como cuando se aparece un huracán que es un monstruo inmenso bueno pues así es así están estas nubarrones grises la NASA captó la impresionante nube de humo que ha generado California y Oregon alrededor de estos incendios los satélites han permitido ver estas enormes dimensiones del desastre de este desastre causado por los incendios en los Estados Unidos el satélite Suomi NPP de la NOAA de esta organización para el estudio del medio ambiente y la NASA capturaron la serie de imágenes convertidas en un GIF animado que aparecen al principio y que muestran los vientos cambiando de dirección el 6 de septiembre del 2020 cuando asfixiantes nubes de humo humo de color marrón comenzaron a hundear y caer en cascada hacia el océano pacífico causadas por los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos que incluye no solamente Tijuana Rosarito Ensenada allá incluso llegando la nube hasta el paralelo 28 estamos hablando de unas 200 casi un millón 963 mil millas cuadradas es un monstruo enorme este que se ha ido disipando paulatinamente pero que a veces se refuerza porque desafortunadamente estos incendios continúan entre los grandes pinos cuando un incendio estalla cientos de personas se movilizan bomberos rescatistas vecinos autoridades locales reciben al aviso y comienzan a tomar medidas para controlar tal incendio proteger las vidas y evitar destrucción en muchos incendios este sistema de aviso funciona hasta el punto de contribuir controlar rápidamente los incendios miles de personas integran la respuesta sin embargo hasta el momento no ha sido posible el control de este impresionante siniestro le comenta usted así que bueno cómo puede usted ayudar estar al pendiente desde luego de su comunidad estar al pendiente de su sociedad alrededor limpiando limpiando y limpiando alrededor de su propiedad fíjese ya los centros de atención para los seres humanos desde el punto de vista de la salud en los eeuu alertan sobre la mala calidad del aire en la costa oeste esta en la que vivimos nosotros por el humo y las cenizas de los incendios el fuego supone una amenaza especialmente para las personas que sufren problemas de carácter respiratorio mientras que los bomberos siguen combatiendo incendios forestales que han causado más de 33 muertos desde agosto en la costa oeste el humo provocado por las llamas amenaza la salud de millones de personas en la zona sobre todo de aquellos más vulnerables que ya sufren de problemas de carácter respiratorio como asma y que intentan evitar contagiarse también de coronavirus las condiciones meteorológicas en la región están mejorando lo que supone un alivio en la batalla para contener el fuego pero las cantidades de humo nocivo en el aire siguen peligrosas para la salud en varias zonas en particular en el área de la bahía de san francisco esto lo advirtieron expertos hay humo por todas partes dijo al diario san francisco crónico el meteorólogo Jared Carbone norte sur este y oeste en california baja california y oregón el aire contaminado por los incendios puede causar irritación inflamación un pulmonólogo un pulmonólogo explicó a la cadena hermana MSNBC que no solo hay un incremento en las cenizas en el aire sino también de otros químicos como el diésel que se quema es muy serio estamos todos en peligro de enfermarnos de la garganta no podemos ignorarlo el distrito metropolitano del manejo de la calidad del aire en sacramento lleva advirtiendo desde el viernes que el aire de la ciudad es insalubre la insalubridad puede afectar a las personas con problemas respiratorios o enfermedades incluso cardíacas o a las vulnerables como son en este caso también los niños ahí está esta nube visible alguna de esta nube fíjese que viajó por los vientos característicos cuando cambió el sistema no solamente al océano pacífico sino se trasladó desde la región del sur de california que abarca los ángeles y san diego igualmente baja california hacia la zona de arizona texas e incluso llegando hasta virginia esta nube de cenizas y de humo no se descartan problemas para la población en general lo que llevó a las autoridades locales emitir una alerta este fin de semana pedir que la gente evite salir de casa por tiempo prolongado reporta el diario sacramento en california al menos 2.6 millones de personas sufren de asma 8.5% de la población según datos de los centros para el control y la prevención de las enfermedades tengo en la línea telefónica al químico machado les saludo con gusto químico cómo está muy buenos días a ver vamos a escucharlo en este momento hola químico si lo oímos no lo tenemos en la línea químico machado si me escucha tenemos problemas para poder sincronizarnos con él desde hace bastante tiempo voy a tratar entonces de incluirlo a través del altavoz químico ahora si me escucha buenos días perfectamente me estoy bueno adelante vamos a intentarlo es correcto la atmósfera si es derivado de esos incendios de miles de hectáreas en el sur de California perfectamente es un daño a nuestra salud imperceptible aparentemente pero si tenemos ese efecto sobre nuestras mucosas en la nariz en la boca en la garganta es un daño inevitable el tener que estar respirando esta atmósfera si me escucho maestro si si químico si lo estamos escuchando ahora si el día viernes se presentó también en una nube de polvo metálico en el interior del palacio municipal generado por los trabajos a toda marcha de personas que estaban desbastando la pintura en los barandales metálicos del patio central en palacio municipal con báfers eran varias personas utilizando báfers de alta velocidad esparciendo esas partículas metálicas diseminándose por todo el recinto todos los espacios el polvo penetró y nos ocasionó malestares en nuestros ojos en nuestras mucosas un daño una agresión ambiental de parte de los trabajadores y cuando fui a hacer conocimiento a la dirección de protección al ambiente que era donde está la sede de esta instancia y lugar donde estaban estos trabajadores haciendo este trabajo en forma inadecuada con la presencia de todos nosotros como personas en palacio un ataque ambiental pues bien vino el director de inspectores de la dirección de medio ambiente habló con estos trabajadores y si lo escucharon pero solo fue eso de inmediato parece que continuaron con más ríos haciendo este desbaste de pintura y contaminándonos traíamos la ropa yo que traía una vestimenta blanca color cafecito que es el primer es la base que le ponen a las pinturas cuando pintan superficies metálicas un abuso totalmente y lo único que justificaron que era tenían órdenes de terminar lo más pronto posible por eso estaban usando este método inadecuado eso debía haber sido con solvente remojar la pintura y tuparla con espátula o cepillo de alambre no por la rapidez y ser muy eficaces estos métodos usaron los báfers para hacer como le digo esa contaminación esa nube que todos estuvimos respirando es una agresión a nuestra salud nos están refiriendo que cumplamos con medidas preventivas de seguridad por el COVID todos con mascarilla y al mismo tiempo nos provocan daños en nuestra salud a lo mejor son leves interceptibles dirían otros que se han quedado callados pero siempre va a haber quien levante la voz ante una agresión sin sentido porque no esperaron que ya no tuviera el personal el fin de semana pudo haber sido asignado para esa tarea etcétera total que sin consideración alguna ellos tenían que terminar y nos afectaron con esa contaminación que ya le menciono pues muchísimas gracias por quitar este punto y hasta luego maestro gracias químico le agradezco muchísimo que barbaridad es lo que nos reporta el químico machado la verdad una así como él lo dice una injusticia pero además una negligencia una falta de conocimiento ahí estamos frente a digo la verdad es que bueno pues está la dirección de protección al ambiente ahí en el mismo edificio está protección civil parece ser que no no se dan cuenta no se percatan impresionante don ricardo montiel en la línea telefónica buenos días a ver tengo problemita aquí con el con el audio a ver vamos a ver no definitivamente no entra a veces no entiendo por qué don ricardo montiel les saludo con mucho gusto buenos días ahora sí lo escuchamos un aviso para todos las familias de lomas de rubí maestro adelante atención lomas de rubí mañana 15 de septiembre martes a las 10 de la mañana tendremos una gran reunión los vecinos todos con la secretaria de honestidad y función pública la señora vicenda espinoza martínez y su equipo de trabajo estarán estaremos todos los vecinos exponiendo el problema tan terrible que hemos tenido durante dos años ocho meses mañana vecinos a las 10 de la mañana están ustedes ahí invitados todos muchas gracias maestro agradecido cuáles serían los puntos entre los más básicos a tratar amigo bien como es sabido como es acto sabido no hay justicia para lomas de rubí son puras simulaciones como dijo Zapata la tierra es de nosotros y en forma indiscriminada nos han despojado de las 20 hectáreas donde éramos felices todas las familias de lomas de rubí este es el punto número uno que se aplique la justicia real como debe ser a qué hora es la reunión este don ricardo a las 10 de la mañana estaremos ahí en la calle liberal patria en el 1200 casi esquina con patrón de rubí perfecto le agradezco mucho aquí ya estoy poniendo su mensaje el aviso para todos le mando un abrazo gracias y muy buenos días bueno pues ahí está entonces para mis amigos de lomas del rubí aviso importante de don ricardo montiel para todos aquellos hermanos amigos de lomas del rubí martes mañana 15 de septiembre reunión de trabajo con la secretaria de universidad vicente espinoza 10 de la mañana calle liberal patria en el mismo lugar donde se realiza todos los eventos que bueno pues ha estado realizando pues este grupo que es importante bueno en este momento a decirle a usted también que tengo bueno pues desde luego más información le quiero comentar que para mis amigos que en este momento nos escuchan digo por supuesto que déjeme ponerlo esto nada más en perspectiva antes de que se me olvide porque la verdad no no quiero olvidar en ningún momento este aviso que es muy importante para todos los amigos vamos a ver ahí está ahora sí ya está martes 15 de septiembre reunión de trabajo con la secretaria de honestidad vicente espinoza 10 de la mañana calle liberal alpate ahí está lo voy a repercutir también en mis redes sociales a través de diario tijuana para que se entere todos los amigos de lomas de rubí entre más vayan mucho mejor así que bueno pues ahí está si me está fallando el audio con que ya había tenido la oportunidad de utilizar pero qué raro porque una llamada anterior si entró bien a través del cable bueno son los gajes del oficio gracias gracias julio por hacer todo lo posible porque se escuche mejor este espacio informativo tengo más información ahí en playas de rosarito playas de rosarito elementos de la policía municipal protección civil bomberos también informaron que en la playa de rosarito aproximadamente a las 12 con 30 minutos se llevó a cabo el reporte de una persona que se encontraba trepada aproximadamente a 80 metros de altura en una torre de alta tensión de la comisión federal de electricidad un joven que vestía un pantalón oscuro una playera roja según el reporte de las autoridades en varias ocasiones se bueno pues se se sentaba se levantaba estaba arrojando cosas incluyendo su calzado caminaba por la estructura metálica un elemento del cuartel de bomberos intentó subir ayudarlo pero tuvo que cancelar su intervención cuando el individuo amenazó con lanzarse si continuaba hasta el momento las autoridades han mantenido la zona acordonada para evitar que el tránsito bueno transcurriera por el área al final de cuentas este joven accedió y fue auxiliado por las autoridades seis personas ultimadas a balazos dos más heridas como una mujer golpeada el saldo de una noche de sábado a las primeras horas del domingo aquí en la ciudad de tijuana hasta el momento no se ha reportado personas detenidas de ubicación de presuntos culpables el caso más reciente ocurrió en la corona alfonso garzón sobre la calle alázaro cárdenas donde alrededor de las seis horas un hombre fue herido de bala en el tórax paramédicos lo atendieron lo reportaron estable sin embargo no trasladaron al nosocomio para su atención directa ayer por la noche al filo de las 23 horas en la colonia sánchez tabuada produza un hombre falleció después de recibir varios impactos de bala cuando se encontraba sobre la calle mixta responsable logró escapar por tierra de acuerdo con testigos de los hechos minutos después en la colonia vía del álamo 2 sobre calle san jorge fueron asesinados dos hombres más uno de ellos tenía un cable alrededor de su cuello y otro con varios golpes en el lugar también fue encontrada una mujer estable pero con diversos golpes en su cuerpo en los primeros minutos del domingo a las 0 horas con 15 minutos se reportaron detonaciones de arma de fuego en la carretera camino viejo a tecate colonia sermeño en el sitio fueron encontrados tres hombres muertos una mujer herida de gravedad también y en este momento comienza la transmisión del gobierno de baja california esta transmisión que hace alrededor de todos los días y bueno para llevarle a usted las actualizaciones hoy es lunes y sobre todo es muy importante decirlo abiertamente hoy pues se estaría estableciendo si vamos a continuar en el semáforo de color rojo que lo más probable es que sí verdad es lo más probable es que sigamos en este semáforo pero bueno en este preciso momento todavía tengo unos minutos más para escuchar el inicio tal vez con las novedades más de las novedades que están ocurriendo alrededor de los acontecimientos en baja california vamos a escuchar si usted me lo permite un poco de esta transmisión es en vivo ya lo mencionó precisamente en su página el gobernador jaime bonilla y bueno creo que aquí ya tengo el audio vamos a ver si tengo recuerde que es en vivo a veces se corta pero bueno aquí está para usted adelante escuchamos lo que nos reporta la secretaría de salud se siguen llevando a cabo las inspecciones verificaciones por parte del personal de la secretaría a cargo al doctor alonso perez rico donde nos informa que no existe ni tan siquiera un caso sospechoso en este preocupante el tema del kobe 19 portal en centro integrado las cosas funcionan de excelente manera hasta el día de hoy avanzamos con materia de seguridad cómo se comportó tijuana en las últimas 24 horas información es la siguiente fueron 15 los detenidos el día de ayer por diversos delitos 10 de ellos por narcomenudeo 5 por robo de vehículo y uno por otro cualquier otro delito o alguna falta administrativa cometida en materia de comisos se decomisaron 221 dosis de metanfetamina 21 dosis de heroína y fueron 7 los vehículos que se recuperaron con reporte de robo en materia llamadas a 911 fue un día importante llamadas un número importante mil 689 llamadas es importante también darnos cuenta de la importancia del 911 cómo utilizarlo y no hacer llamadas falsas dado que esto implica el poder dejar desprevenido algunos puntos o algún agente por tal los invitamos a usar con responsabilidad este número de emergencia 911 avanzamos cómo se comportó baja california en las últimas 24 horas fue uno el detenido por orden de aprehensión en del fuero federal dos por órdenes de aprehensión y reprehensión en mexicali fueron los eventos relevantes el día de ayer detención de osan n por orden de aprehensión por delito de retención de menores detención de edgar n asegurando un arma corta y un cargador detención de alejandro n y víctor n asegurando envoltorios de metanfetaminas un arma de utilería tipo pistola un arma blanca y un vehículo automotor el día de ayer fueron ocho los homicidios que se cometieron en baja california cuatro de ellos fueron en tijuana tres en mexicali y uno en rosarito en cenada y tecate estuvieron en ceros en materia de comiso se comiso un arma de fuego corta y un cargador así como 39.9 gramos de metanfetamina y fueron seis los vehículos recuperados con reporte de robo también comentar en la mesa de seguridad fueron fue un fin de semana muy movido hubo distintos eventos entre ellos reporta la secretaría de marina el día viernes a través de una denuncia 911 en la marina conocida como la salina en esta marina que está a trayecto rosarito en cenada a través de una denuncia anónima se detuvieron dos personas que tenían dentro de dos embarcaciones un arma larga y tres armas cortas se pusieron a disposición de la fiscalía general de la república pero es un hecho relevante por la situación y el lugar donde estaban y cómo es que estaban escondidas estas en embarcaciones en rosarito también la detención esto el día sábado de una persona con cinco kilogramos de cristal y el vehículo en el que se detuvo es un vehículo que tenía reporte de robo esto fue una acción entre la policía municipal de rosarito y guardia nacional el sábado también comentar hubo un detenido con un arma de calibre 40 milímetros diversos cartuchos y un rifle 223 un arma larga esto en la ciudad en aeropuerto de tijuana esta persona pretendía viajar en la aerolínea volaris con destino a la ciudad de méxico portal al momento de la revisión pues se le encuentra este armamento y se pone igual a disposición de la autoridad competente comentar también felicitar y comentar aduana nuevamente con un importante decomiso esto el día sábado 95 mil 519 dólares esto en la garita número 2 de aquí de de la ciudad de tijuana portal de reconocer este trabajo que aduana ha venido haciendo en estos últimos días como han venido trabajando y generando estos resultados que en mucho ayudan para disminuir este tema delictivo comentar también por parte de la secretaría de la defensa nacional nos informa la detención de una mujer en el puesto de revisión el sentinela de este puesto de control militar que está a las salidas de mexicali donde se detiene una mujer con alrededor aproximadamente más de 800 gramos casi el kilo de heroína esta la traía pues en sus zapatos en la suela de sus zapatos a través de binomios caninos fue asegurada esta persona y fue como se encontró la droga y comentar también en el aeropuerto de tijuana como otro evento también que reporta la secretaría de la defensa nacional se encontró una maleta con diversas dosis de drogas entre ellas metanfetamina heroína y más de 30 láminas de lcd en esta maleta y y por último comentar otro evento importante o más bien tres eventos importantes fueron dos sembradíos encontrados en encenada en el rancho denominado el cubilete con una extensión de más de 10 mil 600 metros cuadrados y un tercer plantío en valle de las palmas de más de 3 mil 500 metros cuadrados esto con personal de la secretaría de defensa nacional eso sería la información como vemos fue un fin de semana con mucha actividad en materia de seguridad de eventos y de decomisos bueno es la voz de isaias bertín quien es el comisionado para los temas de seguridad en baja california continúa usted puede ver en este momento la transmisión que hace el gobierno de baja california a través de la página de jaime bonilla valdez que bueno ya tiene un número envidiable de seguidores hasta el momento son bueno pues le puedo decir a usted 1.8 millones de seguidores casi 2 millones de seguidores en este momento en su página ahí está la reproducción del en vivo hace 13 minutos escasamente que comenzó desde el centro de gobierno de la ciudad tijuana se informa los datos más importantes y relevantes de salud en baja california queridos amigos les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante esta transmisión muchísimas gracias muy buenos días a todos ustedes feliz arranque de semana tenga usted en cuenta que la calidad del aire no es tan bueno hoy en la región fronteriza así que bueno pues este yo lo dejo con ese precepto fundamental no es bueno hacer ejercicio en este momento ya irá pasando no me olvido de lo que mis amigos en la radio me informan respecto a las pésimas condiciones que está en este momento el panteón municipal número 12 maleza basura las cruces están ya medio caídas los botes de basura llenos no hay quien lo atienda me piden por favor atención a la autoridad que le pidamos a la autoridad municipal que atienda este espacio yo me despido con permiso muchísimas gracias mi querido julio rodríguez en controles maestros quédese en la transmisión de la doble x y como siempre les decimos a usted muy buena suerte amigos